La muerte de una menor al interior del hogar del Sename volvió a poner en evidencia ciertas precariedades para trabajar con niños y jóvenes vulnerables. Más allá de los cuestionamientos a la causa del deceso, bueno no se sabe muy bien, pero atribuido a la ingesta de un fármaco o la pena, y eso es terrible en realidad por no haber recibido una visita, quedó en manifiesto que aún hay trabajo pendiente no solo en el Servicio Nacional de Menores. Rafael Rodríguez es psicólogo y jefe de programas sociales de la Fundación San Carlos de Maipo. Está con nosotros aquí en el estudio, Rafael, gracias por venir, bienvenido. Gracias Antonio, gracias Colón. ¿Qué opinión en general, como información de contexto, te has formado tú o se han formado ustedes de lo que pasó con esta chica del Sename, esta niñita? Bueno, lo primero va a partir por las tesis que hay de la muerte de esta niña de 11 años. Tenemos dos grandes líneas, una que es la apuesta del Servicio Nacional de Menores a través de la directora nacional, de que esto tiene que ver con un evento relacionado con un trastorno psiquiátrico, con pena, con mucha pena, y eso habría generado que, producto de otros problemas anteriores que había tenido ella, muere. Y la segunda tesis tiene que ver con una sobredosis de fármacos, ¿no es cierto? Yo lo que he leído y lo que he hablado con amigos, conocidos, colegas que son psiquiatras, la primera tesis de la muerte por pena es algo súper poco probable, y la segunda tesis, bueno, agarra más sentido por eso mismo, porque a la otra le cuesta sostenerse por sí sola, pero creo que lo más importante es que esperemos a cuáles son los resultados que da el trabajo forense, que se haga, el servicio médico legal, y que se puedan aclarar cuáles son las causas del deceso. Pero, ateniéndonos a que eso es súper importante, pero no tenemos respuesta, es mejor profundizar en otros temas, ¿no es cierto? Primero, en que el Servicio Nacional de Menores está a cargo de los niños que tienen su residencia, sobre todo de Galvarino, que es un CRÉATE, es un centro residencial de atención directa, hay algunos que son, en fondo, que funcionan vía subvención a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, pero, en este caso particular, es la atención directa. Entonces, el servicio, uno esperaría que se hiciera cargo, y hacerse cargo, uno puede, entonces, entrar en varios temas, temas estructurales y temas más de detalles finos que tienen que ver con la intervención. En los temas estructurales, yo creo que el primer tema que tenemos que ver es si hace o no sentido intervenir a niños que tienen un montón de problemas familiares, individuales, y atenderlos de una manera en donde los juntas a todos en un lugar. Esa es como la primera tesis que uno tiene que pensarse a nivel de política pública. Se han hecho varios esfuerzos por diseñar un tipo de intervención distinto, que ya no es con residenciales, sino que es con familias de acogida. Se lleva harto tiempo planificando esa intervención, el año pasado debería haber partido, no partió, este año debería partir, tampoco ha partido, se están piloteando en algunos lugares, pero la verdad es que ese es un proyecto de ley que uno diría ya está atendiendo a uno de los problemas estructurales del sistema, que es que, y no solamente lo podríamos relacionar con temas del Servicio Nacional de Menores, sino que también con un montón de otras políticas públicas. La cárcel funciona o no funciona, los manicomios funcionan o no funcionan, ¿qué tipo de política podría llegar a funcionar si es que tú tienes como materia prima para trabajar, como público objetivo, puras personas que presentan una complejidad muy grande de manera individual y que en grupo se potencia? Ese es como un primer gran tema. El segundo tema que es relevante también es si es que el Servicio Nacional de Menores, hoy día, como está, tiene la capacidad de entregar un servicio adecuado a los niños que pasan por ahí, ¿no es cierto? Hoy día, como está, ¿a qué me refiero con esto? El CENAME, donde tenemos centros de atención que llegan niños por vulneración de derechos y que también a veces llegan niños que llegan ahí porque cometieron delitos pero son inimputables porque tienen menos de 14 años. Ese es otro problema estructural y que es un problema que se sabe hace muchísimos años. Al menos tres gobiernos han intentado hacer la separación del servicio en un servicio de protección y un servicio de responsabilidad penal adolescente y no lo han logrado. Otro gran tema. Inmediatamente, Manuel, ¿y por qué no lo han logrado? Porque al final lo que conversábamos con Cristian aquí temprano es que cuando ocurre una tragedia esto, de verdad, sinceramente. Sea la razón que haya ocurrido. Estamos hablando de una niña de 11 años que murió sola, abandonada. Claro, entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no se logra eso? Mira, ahí ya es una tesis personal. Pero la verdad es que uno podría tener que preguntarse ¿por qué a nuestros políticos no le importan los niños? Porque es terrible lo que acaba de pasar ahora pero esto no es primera vez que pasa que mueren niños en el Servicio Nacional de Menores y no va a ser la última tampoco. Se firma hace 25 años la Convención de Derechos del Niño. Todavía no se aprueba la Ley General de Infancia. Y nosotros hemos revisado la ley en la Fundación San Carlos de Maipo y tiene problemas graves. O sea, de partida de la limitación presupuestaria. Yo no sé para qué uno hace una ley a la que no le obligas que tenga un presupuesto mínimo para lograr ciertas metas. De partida de los servicios que están solicitando. Por otro lado, todavía no sabemos cuándo va a salir el Defensor Nacional del Niño. Entonces, si hay una ley y no hay nadie que defienda el cumplimiento de esa ley puede terminar siendo una ley poco operativa. Entonces, la tesis es que a fin de cuentas los niños no son realmente importantes para nuestros políticos que diseñan las políticas públicas. Hay un error, de acuerdo a tu manera de verlo, que no solo tiene que ver con una cosa presupuestaria, sino con una cosa de visión también, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Y la visión cortoplacista en las políticas públicas es algo que al final nos afecta infinitamente a largo plazo. Por ejemplo, la Fundación San Carlos de Maipo hizo un estudio sobre personas que están privadas de libertad y se descubrió que un 50% de ellos había pasado por algún centro de Sename. Es brutal. O sea, hoy día, los últimos... Es un fracaso total, digamos. Diez años. Top tres dentro de los problemas que presenta la ciudadanía en Autorreporte es delincuencia. Y sabemos que un 50% de ellos pasa por el Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo no nos alarma? ¿Cómo no nos hace cambiar la mirada, cambiar el foco, poner plata donde hay que ponerla? Evaluar las políticas que se han realizado. Hay un montón de programas en el Servicio Nacional de Menores, tanto en protección como en infracción. ¿Hemos evaluado si esos programas tienen efecto en los niños? ¿A qué me refiero con efecto? ¿Logra disminuir la reincidencia en el delito en el caso de los niños jóvenes que han cometido delitos? ¿Los niños que están en centros residenciales? ¿La intervención que se hace permite que los niños disminuyan su sintomatología psicológica, negativa, psiquiátrica? ¿Permite que una vez que salgan de los centros del Servicio Nacional de Menores y vuelvan a sus casas no llegue nuevamente la justicia a exigir una medida de protección y que vuelvan a los centros? No tenemos idea. Y si hay datos, no los usamos para poder modificar las intervenciones que hoy día se realizan. Y esto ya también es una crítica no solamente al Servicio Nacional de Menores, sino que a todos los servicios públicos. Estamos evaluando los programas que nosotros le estamos entregando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adultos, el adulto mayor. No lo estamos haciendo. Y es una crítica general. Y en la Fundación San Carlos de Maipo nosotros estamos orientados a evaluar programas que intervienen en, bueno, idealmente, o particularmente en niños y jóvenes para saber si es que esos programas que uno está entregando sirven o no sirven. Porque si no sirven, no solamente estamos gastando plata, sino que pueden llegar a ocurrir eventos tan trágicos como el que acaba de ocurrir en el Servicio Nacional de Menores. Rafael Rodríguez, psicólogo, jefe de programas sociales de la Fundación San Carlos de Maipo. Oye, al menos para mí es bien impresionante escucharte comparto plenamente lo que tú estás diciendo respecto de esta desidia de quienes dirigen este país no solo ahora, de siempre, con la infancia. Me escribe Enrique Enrique y mira lo que me dice. En Sename hay mucho que hacer en la hora del Sename, pero dice una cosa que yo estoy de acuerdo. Lo dice un funcionario con más de ocho años, en más de ocho años con una ley que no dio el ancho. Los niños no votan, quizás es por eso. Es una tesis bien plausible. O sea, lo mismo con el escaparnos del tema, pero salud pasa lo mismo, los enfermos votos, los votos, y si nos seguimos guiando por votos a la hora de hacer políticas públicas de largo plazo, vamos a estar muy mal. Y ahí pasamos al tiro a la ley de agenda corta, que también es una política cortoplacista y no se está preguntando por el fondo si el castigo al final realmente logra la disminución de la comisión de delito. Esa es la pregunta de fondo y la evidencia internacional dice que no. Entonces, estamos entregando una política pública que creen que les va a dar votos, pero que va a tener un efecto a largo plazo brutal. Se ha criticado bastante el caso de esta niña. Te quiero preguntar dos cosas con esto. Una, por lo que tú sabes, el tema de que sean tratados con muchos fármacos en general los niños del Sename, que ya me parece un tema. Y lo otro, bueno, hay muchos que piden la salida de la directora del Sename y todo, a mí me parece que puede ser una cosa bastante más profunda que la salida de un funcionario que puede ser bueno o que puede ser malo, lo desconozco, pero que es bastante más profundo que eso. Quería preguntar esas dos aristas del mismo tema. Bueno, parte de lo que hemos conversado va a esa línea que es mucho más profundo esto que uno u otro funcionario público. Primero, tiene que ver con la decisión política de meter recursos y meter interés en el trabajo que se hace con los niños. Segundo, si no se logran sacar adelante que están presupuestadas desde hace años, tampoco va a cambiar lo que hace el Servicio Nacional de Menores. Y ahí entramos a los temas de detalles que son la intervención misma, la intervención sirve o no sirve. Por ejemplo, en la Fundación San Carlos de Maipo estamos apoyando un programa de desinternación de niños que están en esta residencia, de hecho, trabajan con Galvarino. Y lo que logra esta intervención es disminuir en un tercio del tiempo que los niños permanecen en la residencia del Servicio Nacional de Menores, que es muchísimo tiempo. Y el mejor efecto es que los niños no vuelven a la residencia. Entonces, ahí tienes una política pública efectiva. Nosotros estamos haciendo lo posible por demostrar que esos resultados son empíricamente comprobables y una vez que logremos eso se lo vamos a ir a entregar al Sename para que lo incluya dentro de su parrilla de programas de intervención con los niños. Pero, ahora, volviendo a la pregunta número uno de si tiene o no tiene que salir la directora nacional del Sename, es un tema que es mucho más amplio y que, repito, salga o no salga, estas cosas van a volver a ocurrir. Te preguntaba también por la habitualidad de los fármacos, de los medicamentos. Es tan habitual, porque me parece que la tesis va a ir por ese lado. Yo creo que hay que hacer una investigación para determinar si es que, qué tan habitual es el uso de los fármacos, si es que es indicado o no con cada caso particular. Ahora, una residencia como Galvarino, que debería atender a 70 niños y tiene alrededor de 107 niños según la información que tengo, ¿qué intervención puede ser efectiva en ese lugar? Ahora, eso no justifica que se dope y que se sobremedique a nadie, pero en la medida en que tú no modifiques la estructura de trabajo en donde Galvarino con sobre intervención o el CRAT de Pugahuel que también hay una sobre atención de niños, mientras tú no tengas la estructura para poder modificar eso, no hay intervención que tenga efecto. Rafael Rodríguez es psicólogo, jefe de programas sociales de la Fundación San Carlos de Maipo y es muy interesante escucharte Rafael, te voy a invitar de nuevo para seguir conversando sobre este tema. me equivoco con lo que nos decía, muy importante, a Chile no le importan sus niños, o al menos una parte importante a una parte de Chile y sobre todo a estos niños vulnerables, esto de hacer leyes que no se bajan, no, y además es tan común en Chile, ¿cuántas situaciones conocemos donde se hace la ley titular, bla, 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 hicimos esto, pero para bajarla no tienen recursos, no tienen reglamento, se demora en el reglamento, al final la ley, no sé qué pena. Rafael, gracias por haber venido, muchas gracias, muy bien. Bien, faltan seis minutos para las nueve de la mañana, antes de despedirnos quiero contarles acerca de Uberman, que no son aptas estas herramientas para principiantes, sino sólo para profesionales, herramientas manuales, eléctricas y accesorios, si no eres un profesional, busca en las otras marcas, Uberman, rendimiento profesional garantizado. Es el momento de apoderarte de parques, plazas, para disfrutar de un picnic perfecto, Canadá, el ginger ale te invita a participar con un práctico coolnik, un cooler desplegable, con todo lo que necesitas para tu picnic ideal, ingresa al fanpage de Canadá Dry, sigue las indicaciones, vive la ciudad, ahora o nunca, Canadá Dry, ginger ale, sensación única. Sabemos que hay personas con algún tipo de discapacidad que nos escuchan, para ellos tenemos una buena noticia, BCI cuenta hoy con 12 sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas, además con la primera web accesible para personas con discapacidad. Conoce estos otros servicios en bci.cl slash accesible. ¿Se acuerdan cuando hacíamos vida de barrio, no jugaba a la pelota, andábamos en bicicleta, la frutería de la esquina, le tocábamos el timbre a la vecina, le gritábamos a la vieja a la esquina también, bueno, eso hacía yo en realidad. Bueno, esa rica vida de barrio volvió, hay un edificio que se llama Levolen Jones de Inmobiliaria Paz en el corazón de Providencia, conózcalo en paz.cs, saludo a la vieja de esquina que seguramente todavía me está puteando. Cinco minutos faltan para las nueve de la mañana, viene Mercado Futuro, una conversación sobre economía, ¿es así nomás? Chao, en seco. Bien seco, chao. Chao.